Cuando me miras así, sé lo que quieres de mí Sientes ganas de amar, mi cuerpo quiero estar Cuando me miras así, me pones loca por ti Los ojos se rindan, pues nadie se rindan Primeramente de todo, debo decir algo Desde muy joven me he pasado buscando lo dulce Nunca lo dejó pasar, y las vainas me hacen hasta cantar Lo que en verdad me mueve el loco, y me hace sentir como un dios Con las piernas, caderas y los labios Y esa brillantina, si debo de ser derecho Me encanta cuando lucen en tus pechos, ni era cómodo con detrás Me explota la cabeza, tengo que pausar con mi nobleza ¿Quieres ser mía una vez? Quedaríamos encantados ¿Qué? Pusen bien tus pechos implantados Nada más una vez, como quieras a la vuelta Tu vato nunca se dará cuenta Es la cosa que me da vida, nada más para mí Que me pone tentación como un fendi Cuando me miras así, en lo que quieres de mí Quieres ganas de amar, mi cuerpo quiero estar Cuando me miras así, me pones loca por ti Tus ojos quieren ver, tus labios quieren ver Me puedes llamar delicado, pero ya sabes como va Me gustan las mexicanas, buenas, casi sin ropa El trasero de BAM y los pechos de WOW Me tiene alta como humo, tiene un olor que puede estar Con ella noche y de día, ella es mi fantasía Listo pa' robar la panza de los pantalones bajos Y su edad es otro caso Me tiene frotando las manos como si fuera una rata Imaginándome la gata Puede calentar a un perro y hacerme infiel Así como mueve la piel Se le ve el brasier y se le nota que lo estira Y unas gorditas dicen que son de mentiras Estoy tan exagerado que hasta me puse rojo Echándome un tacito de ojo Cuando me miras así Sé lo que quieres de mí Sientes más de amor Y cuánto quieres tocar Cuando me miras así Me pones loca por ti Tus ojos quieren ver Tus labios quieren ver Cuando me ves así Sé lo que quieres de mí Ventes ganas de amar Sientes que quieres más Mi cuerpo quiere probar Puedes mirar sin tocarlas Son las reglas del juego Sería una lo que era enamorarme De nuevo viendo por la ventana Rosando la banqueta Subir a los tres esa es la meta Sentación nunca me hizo sufrir Venena quieres ir Tengo manera de hacerte desvestir Me tienes enloquecido en el modo que te meneas Y en verdad yo te haría donde quiera Camina como si tuviera Con mesón en la espalda Como quisiera rascarla Ella me hace guiños Con la mano a la cadera Con su mirada me encuera Quiere que la haga respirar Y que se lo haga en la mesa Y que la llame traviesa Dice que ella quiere ser Mi dulce para mi ojo Y por esa razón le toco Cuando me miras así Sé lo que quieres de mí Sientes ganas de amar Mi cuerpo pero está caldando Cuando me miras así Te pones loca por ti Con tus ojos se frenan Tus labios quieren morir Ay papi Ay papi Ay papi Ay papi Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti No tengo ninguna duda De lo que has hecho con tu vida Mataste la esperanza Que contigo yo tenía Suspiraba Cada vez que me decías Que tus ojos eran míos Y que tu vida era la mía Reconocía Que eras toda una mujer Que tonto fue al pensar Que nunca te iba a perder Creía que lo tenía todo A mi modo Pensaba compartir contigo Y a mi modo Nunca desconfíe de ti Así Tampoco esperaba Que me fueras a mentir Aunque fuiste todo para mí Sabía Que todo acabaría En el tiempo de tu partida Manejando loco Borracho por tu ausencia No he dado el pensamiento Porque tú ya no eras mía Todo de hoy en adelante De nadie puedo confiar Es fuerte el corazón Pero es difícil olvidar Aunque tú no puedas ver Tú te esperaré Sé bien que te lastimé Siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti Desde el día que tú te fuiste Se me acabaron los problemas Y a mi vida le cambiaron los temas Eras la única mujer que yo he querido Y por tus modos fui herido Tenías todo lo que una mujer quisiera De un hombre Buscaba cómo y por dónde Darte lo que tú siempre quisieras Y a tu modo Y te valió dejarme solo Hiciste lo que hiciste Y a cualquiera que quisiste Y todavía en mi cara me dijiste Que yo era el único que tú querías Y en mi espalda te reías Lo sé Fue mi misma culpa que yo tuve Por andar muy en mi nube Y era hecho lo posible por nosotros Pero a la misma vez Te estuviera compartiéndote con otros ¿No crees? Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad Yo quiero estar sin ti Nunca más volveré a soñar Nunca más me podrán dañar Nunca más volveré a sufrir Nunca más pensaré en ti Nunca más volveré a soñar Nunca más me podrán dañar Nunca más volveré a sufrir Nunca más pensaré Lo que hiciste con nosotros Vivirá siempre en ti No te puedo culpar Porque siempre fuiste así Bien sabías Que esto nunca duraría Tampoco te importó Que a mí sí me dolería Viviré con mi derrota Ahora vete por tu lado Hoy quieres regresar Ya que todo se ha calmado Mirándolo bien Si pudiste ser mi esposa Ahora te encuentra sola por tramposa Ya deja de pensarlo mucho Nos acabamos Estamos bien a donde estamos Me dices que es duro para ti Comprender que te dejé De experiencia yo lo sé ¿Te acuerdas? Tú misma escogiste tu destino Y nos partimos de camino No deberías de estar triste Piénsalo así Te voy a dedicar esta canción a ti Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti El tiempo es ahora De tenerlos bien puestos Llegó la hora de enfrentarte Con tu oponente Todo se ve oscuro entre la gente No busques la salida Piensa en tu movida Tiempo de desahogarte De esta pinche vida Buena mano me pusieron En este día de hoy Lo que tengo Si muero te lo doy Maneras me hacen falta Pa' lanzarme con mis puños Un hombre no conoce de rasguños Dos brazos, dos manos Dos codos y diez dedos Reventar toda la madre Si, eso es lo de menos Pa' subir arriba Hay que ser el ganador Ni miedo ni conozco de dolor En este mundo nada sirve No Siempre hay que estar al brinco Porque los compas no se animan Si nosotros cinco Todo en la línea Tienes que representar Ni modo de los tienes que agarrar Para subir arriba No hace falta una escalera Maneras me hacen falta Pa' seguir Para llegar a No alto No hace falta un par de alas El mundo se revela entre las caras Para subir arriba No hace falta una escalera Maneras me hacen falta Pa' seguir Para llegar a No alto No hace falta un par de alas El mundo se revela entre las caras Agárrate bien Traigo peso como un tren Deshacer el que te cruce No me importa con quien Se me quiera poner al brinco Aquí estoy Piensas que porque me cruzas Voy a parar ¿Dónde voy? Mi camino es marcado Y no me puedes parar Yo nací para ganar Maneras me hacen falta un par de alas El mundo se revela entre las caras El mundo se revela entre las caras Cuando está todo en la línea Hay que saber representar Así Que no Más de diez maneras De expresarme por total Perdón Supernatural Batallando con las curvas Que la vida me dejó Peleando con las manos del reloj Sin querer queriendo Que Tengo que seguirme riendo Pisando fuerte